Arriba, güey. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Exultadme! ¿A dónde me lleváis? ¡Ah! ¡Barradlo el palo! ¡Soy inocente de verdad! ¡Soy inocente de verdad! ¡No he hecho nada! ¡Por favor, dejadme! ¡No! ¡Por piedad! ¡No, no, no! ¡No me azoteis! ¡No! 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 Basta, 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 basta. Alguien ha tenido que ayudarte. Alguien ha tenido que procurarte comida, esconderte. Si me dices quién has ido, dejaré en la mitad los diez latigazos que te corresponden. ¡Vamos! ¿Has sido tú? ¡No! 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 ¡No me ha ayudado nadie, señor! ¡La noche antes de zarparme, arrojé a la buena de hasta la nao! ¡Subí gracias a un cabo que colgaba de popa! ¡Saben también, capitán, que fui yo quien espió a las damas por una rendija! ¡Y que castigasteis a otro por mi culpa! ¡Te corresponden diez latigazos! ¡Recibirás el doble por espiar a las damas! ¡No! ¡No! Promete. Señor, yo... No encuentro mejor forma para compensarte. ¡El castigo es ante los hombres! Pero también ante Dios. ¿Sí? Claro. No. ¡No! 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 ¡No!